... ...de por sí el medio ambiente es un tema que me atrae... ...tanto la protección del medio ambiente como el disfrute de la naturaleza... ...no quería tratar el tema respecto a grandes empresas, gobiernos... ...quería irme a un aspecto mucho más personal... ...es la gente que sale al campo que no deje basura... ...es una cosa que no tiene excusa, es comportamiento cívico. Los colores que he escogido son unos colores con los que habitualmente trabajo... ...con los que me siento identificado, me siento cómodo... ...y en este caso los he usado para delimitar una parte realista... ...una parte también representando el entorno, se ve cabañas del castillo... ...el pueblo que hay al fondo... ...y con el tema del color pues como que desnaturalizo ese ambiente... ...e introduzco elementos que no deberían estar ahí... ...latas, botellas, elementos que te encuentras dando un paseo por el campo... ...y que chirrían... ...se ve una sucesión de los zorros, pues... ...algunos con curiosidad, otros con agresividad... ...el pájaro con confianza... ...pero sobre todo reacciones de la naturaleza... ...ante algo que no debería estar en ese hábitat". ¡Gracias! 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 Agradecer a Cain Ferreras el tema elegido acerca del medio ambiente... ...ya que nos encontramos en pleno corazón del Roparco Unesco... ...Villorca y Borejara... ...y creo que el tema elegido para el mural crítico además... ...va a concienciar a la gente sobre lo que es el medio ambiente... ...y la conservación y demás.